Desde muy temprano se inicia la acción en Marina Puesta del Sol. Son las 6 am, las baterías recargadas con ganas de tomar las cañas y comenzar la pesca, dando oficialmente inaugurado el torneo. El primer viaje, unas dos horas de tiempo aproximadamente, 50 millas marinas para llegar al mejor punto de pesca, soltar los anzuelos de una vez por todas. ¡Gracias! 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 Luego de 8 horas en alta mar, el resultado es impresionante. Más de 500 liberaciones en solo el primer día, un hito en la historia de la pesca deportiva nicaragüense. Dos marlins en el primer día, ambos pescados por la familia Pelas, uno del Spirit of Mukul, el otro del Runrunner. Dos marlins salieron el día de hoy, uno lo sacó el Spirit of Mukul y el otro lo sacamos nosotros. Y yo pensaba que veníamos bien porque no teníamos la información, yo venía contento con 3.500 puntos o algo así, pero el que va en primer lugar va a 5.800 puntos, así que está calientísimo. ¿Te acuerdas que ayer te dije, cuidado digamos a los mil? Vamos a pasar los mil, hoy hay 550 en el primer día, creo que probablemente entre mañana y pasado digamos sobrepasamos los mil velas. Este día sin duda superando el récord en la pesca nicaragüense y demostrando la calidad que hay de pescadores en este torneo. Lo que te dije, Edgar, aquí están los mejores de los mejores del mundo, así que es súper competitivo el torneo y los pescados cooperaron. Impresionante, o sea, nosotros tuvimos una sexta pleta, 6 velas liberadas al mismo tiempo. Un día excelente, yo creo que es el récord de Nicaragua, la última vez del año pasado. Lo que hicimos en 3 días, lo hicimos hoy en 1, entonces eso fue algo excelente. Nosotros nos fue bastante bien, 15 velas y un marlin como de 500 libras, obviamente liberado. Y nada, esperando que mañana sea aún mejor. Yo creo que para mí, para la pesca nicaragüense, hoy fue un día que batió récord en toda la pesca de Nicaragua. Sobre 500 velas liberadas, como 540 y pico de velas liberadas. Hubieron como unos 800, 900 piques aproximadamente. Es una gran oportunidad para todos, para sacar a Nicaragua en este segmento de la pesca, que trae tanto, ya ven lo que hay aquí, si pueden mirar lo que tenemos aquí, la cantidad de oportunidades. Pero fue un día excelente, la carreta pescó como loca. Esa carreta está buenísima, liberamos como 22 velas y pescamos el número 500. Aniversario de pesca, muchas gracias. Muchas gracias. Es el segundo día de competencia. La lluvia comienza a caer desde muy temprano. El clima es un factor a tomar en cuenta. No obstante, ninguna de las embarcaciones la piensa dos veces y se disponen a salir a mar abierto en busca de más liberaciones en un torneo que marcará un antes y un después en la pesca deportiva nicaragüense. No obstante, ninguna de las embarcaciones la piensa está laowed. ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.